¡Eso! ¡Quimalo! ¡Quimalo! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Va, va, va, va! ¡Ah! ¡Esta es una buenísima rueda! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Felizando! ¡Mira nomás que chulada la mente! ¡Seguimos bailando con estupidez! ¡Mira nomás que chulada la mente! 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 ¡Pente! 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 Con los chicos de baal ¡Un, dos, tres, cuatro! 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 ¿Te gustó Jenny? ¡Un, dos, tres, cuatro!